Muy buenas a todos, soy Burly Spain y tras este parón veraniego que hemos tenido, he decidido que vamos a ir resumiendo en breves vídeos lo que iremos viendo en este canal durante la próxima, digamos, temporada. Así como resumen de noticias. ¡Comenzamos! En primer lugar, tenemos nuevos controladores. Veremos el nuevo SPI con mando, con wifi, con micro, en modelos de 1 o 2 salidas para 3 pines, compatibles con Google Home y Alexa ya que utiliza Magic Home Pro, la aplicación que ya conocemos sobre este tipo de controladores. También veremos otros tipos de controladores más sencillos como el BC-201, muy versátil a nivel de compatibilidad con otro modelo de tiras, pero que ni tiene bluetooth, ni tiene wifi, ni nada. Solo viene con una pantallita y su mando. Y ya. Como ya os anuncié en otro vídeo, SteamX nos revela nuevos controladores bluetooth para su aplicación. En los detalles de las actualizaciones desde Google Play han aparecido de nuevo referencias a otros nombres de controladores. De momento, además, el desarrollador me comentó de manera directa que ha ido añadiendo nuevas funciones como el poder crear grupos entre los distintos controladores, algo que ya pude comprobar en las opciones de la aplicación. Nos haremos con un SP601e, que ya os comenté la noticia de su aparición, y si se maneja con el SteamX. También analizaremos el nuevo SP511e, que al ser wifi, se controla con Fireynest. Digamos que es una evolución del SP501e, añadiendo mando y la posibilidad de doble salida de 3 pines. Por parte de los leds y tiras, gracias a publicaciones de algunos fabricantes y vendedores, nos vamos enterando de que aparecen nuevos modelos COP con RGB blanco. Modelos de 12 voltios con control individual y de 24 voltios con corte cada 6 leds. Bastantes avances. También van evolucionando a tiras ARGB aún más estrechas, llegando a tiras de 3 milímetros de ancho. Y flipad, leds 20-20, apenas 2 milímetros de ancho. Ojo, que también estoy viendo proyectos con otro tipo de tiras, modelo SK6815 con leds 15-15. En el caso de las tiras, de momento solo puedo confirmaros que analizaremos una tira COP direccionable solo RGB, con 320 leds por metro. Y por último, como noticia que os puedo dar, y por petición popular, he empezado a informarme un poco más sobre los controladores programables. Los grandes, los que necesitas un PC para preparar las secuencias y transferirlas. Lo habéis conseguido, pero con cual empezaremos, mantenernos atentos al canal y poco a poco iremos viendo todos estos dispositivos. Y si no estáis suscritos, pues yo no os voy a obligar. ¡Un saludo!